hola qué tal chicos bienvenidos estamos en una nueva predicción bueno nada más y nada menos te voy a estar invitando a que te suscribas al canal bueno veremos libertad versus tigre libertad de local un tigre de visitante veremos esta predicción no veremos 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 libertad a la izquierda de local y a la derecha estará al lado tigre déjeme ver déjeme ver algo estadio defensores de chaco es el donde se jugaría en el estadio de libertad estadio defensores de chaco bueno veremos eliminatoria de 32 copa sudamericana a las 9 de la noche una jardina veremos esta gran predicción libertad libertad a la izquierda del local y un tigre hacia la derecha de visitante veremos esta predicción estadio defensores de chaco derecho al revés cartas positivas cartas negativas a las 9 de la noche a las 9 de la noche a la jardina eliminatoria de 32 copa sudamericana derecho al revés cartas positivas cartas negativas bueno chicos veremos veremos esta predicción ahora sí nada más y nada menos recuerden que a la izquierda está al lado libertad y a la derecha está al lado del equipo de tigre bueno y ahora sí me parece que me aleje un poquito bueno tres vídeos eh tres vídeos subí en esta en este momento cuando vayan a terminar este vídeo vayan a ver los vídeos anteriores vayan porque literalmente yo me canso de hacer esto pero a mí me gusta me gusta porque literal me gusta no sé por qué pero me gusta no nunca nunca supe que mi carrera me iba a ir bien sin hacer sin hacer esto literalmente bueno me va muy bien la cosa por suerte pero ojo me cansa una banda y cansa ustedes dirán pero solamente hablas si obviamente hablo pero pienso cuando hablo viste uno antes de mandarse la cagada hay que hablar y sabe pensar antes lo que va a decir no por esa razón a veces yo trato de a veces me trago no de tanto hablar bueno veremos el lado de libertad veo libertad un primer tiempo como vemos el once de oro un equipo que ya empieza a verse un primer tiempo no malo sino que va a haber errores no un primer tiempo que podríamos decir que que un libertad que va a terminar jugando con los pases mal va a terminar dándose problemas no veremos no solamente los pases sino que va a ser un un libertad que que va a mejorar no va a mejorar en ese momento podría ser dos o podría ser dos o tres minutos nada más o podría ser cinco que podría determinar con esos problemas y ojo porque acá en nueve de oro veo un libertad que mejora no un libertad que va a mejorar y veo dominancia la libertad un libertad que mejora y libertad que podría llegarse a a una a una victoria hasta podría haber un empate en este momento podría haber y veremos un libertad que podría llegar a jugar muy bien y podría llegar a dominar y hasta podría dar algo mejor y veo que mejora mucho veo muy muy buena dominancia del lado del equipo de libertad y el cuatro de copa el cuatro de copa podría haber un empate dos a dos o uno a uno por el momento es un partido que todavía no me cierra en este primer tiempo el lado de tiro veo un equipo muy tranquilo un tiro que se termina jugando bien veo dominancia y acá en nueve de copa un equipo que va a luchar va a atacar no sé si va a atacar mucho pero va a atacar algo va a ser algo lo más necesario y ojo porque veo un tiro porque veo un tiro porque veo un tiro que no sé si va no crea que se achique no pero lo que vamos que se va a achicar un poco a la manera justa no a la manera de ya saben la palabra lo que quiero decir no esto y después empieza la a y después la g y después la o y después la n así que bueno ya saben ustedes ya saben bueno la palabra pero no no va a ser eso sino que va a ser un tire que va a jugar bien un tire que se va a defender bien y acá el 12 de basto un 12 de basto un equipo que va a dominar al 1 minuto va a jugar bien y un y un tire que va a salir a buscar el partido va a salir a buscar incluso podría llegar a ganar podría jugar un partido para una victoria del lado tire no un tire que podría llegar a ganarlo podría pero en este primer tiempo veo más para un empate en vez de una victoria un primer tiempo que podría ser una victoria para cualquiera de los dos pero veo más para un empate 1 a 1 0 a 0 2 a 2 pero no veo más para 1 a 1 nada más bueno veremos en este segundo tiempo o hasta 0 a 0 no podría pasar y el bueno el lado de libertad le salió un segundo tiempo un equipo bueno estas tres cartas me describen me escuchan no me describen un equipo tranquilo un equipo con paciencia un equipo que tiene toda la confianza y toda la chance de ganarlo pero ojo porque es un equipo con confianza un equipo que va a jugar como se debe va a jugar un equipo con dominancia al lado de este segundo tiempo al lado del equipo del de libertad un libertad que podría tener suerte por el 5 de oro esas son las tres cartas que me describen de lo que nombré y a ver aunque domine aunque domine y aunque juegue bien también veremos si concreta los goles veremos esto aún no me cierra pero bueno como dije no muchos que llegan al arco juegan bien y no llegan a concretar goles veremos acá el lado de tigre en este segundo tiempo el 4 de oro y el 2 de espada como dije en el principio podría haber un empate un empate entre 1 a 1 2 a 2 un tigre que está muy tranquilo muy 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 conforme este empate ya que estará del visitante el lado de tigre no un tigre que para un empate como una victoria veremos si en su debut en el local en la copa sudamericana jugado como corresponde y acá el 11 de copa un equipo que analiza, juega bien, piensa y ese cuando uno piensa al lado de tigre en este segundo tiempo hace las cosas bien veremos ahora si me cansé de hablar así que dejame un buen comentario por tanto hablar es que 3 videos son casi una obra imaginate a ver bueno acá en esta predicción un resumen corto entre estos dos rivales recuerden que libertad a la izquierda y un tigre a la derecha bueno el resumen corto la victoria para quien serás para quien será es que realmente veo para un empate veo más para un empate y ojo porque como Dink podría haber un gol anulado por el VAR podría hacer el segundo, tercer gol como para una victoria del lado de tigre lo terminé anulando el gol e incluso podría haber un empate en ese momento podría ser 1-1, 2-2 y si el gol termina siendo válido podría llegar a ganarlo al lado de tigre pero acá como es inválido no sé, no sabemos todavía podría haber un empate por el momento 1-1, 2-2 y si es una victoria podría ser por una diferencia de gol por el 2-1 por el 2-1 a ver la victoria la victoria podría ser para el lado de tigre porque acá el 4 de basto perdón el 4 de basto y el 4 de espada son dos cartas que me describen para un empate 2-2 o 1-1 y acá ojo porque estas dos cartas podría ser la victoria pero aunque me hable de victoria del lado de de libertad acá al lado de tigre hay muy buenas cartas el 7 de oro que me habla de la suerte me habla de la gran dominancia un tigre que mejore y el 2 de copa un equipo que sueña el triunfo un equipo que podría llegar a ganarlo y como y que si podría llegar a ganarlo podría ser con el gracia el comodín y veremos si el gol es gol o es inválido veremos es un partido que es para ambas victorias para cualquiera de los dos pero veo más para un empate para cerrar me voy a quedar con un empate si es una victoria es para cualquiera de los dos pero no, no, no veo un empate veo un empate entre libertad y tigre me voy a quedar con un empate 1-1 2-2 es un partido muy picante al último minuto un partido que si es victoria es para cualquiera de los dos pero voy a repetir me voy a quedar con un empate 1-1 2-2 podría ser un 0-0 podría serlo pero veo un para 1-1 nada más y nada menos nos vemos en la siguiente expedición anda a ver los videos anteriores chao o o o o o o o o o